Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. La selección Colombia bajo la dirección técnica de Carlos Queiroz perdió ante Corea del Sur por 2-1. Colombia formó con Arboleda en el arco, Orejuela, Mina, Sánchez y Borja en defensa, Uribe y Cuellar en el medio, por los extremos Villa y Luis Díaz, y en punta Morelos y Dubán Zapata. En la primera parte, Corea sorprendió con su velocidad y presión. En una salida errada de la tricolor y con complicidad de Arboleda, Sona abrió el marcador con un potente remate. Poco a poco, Colombia logró acercarse al arco rival, pero no pudo concretar el empate. Jerry Mina debió ser sustituido por una molestia muscular, fue reemplazado por Jason Murillo. En el segundo tiempo, James Rodríguez ingresó para darle más profundidad y fuerza al ataque del equipo. Luis Díaz igualó el compromiso a los 48 minutos con una jugada sobre el sector izquierdo y luego de perder y recuperar el balón, clavó la pelota sobre el palo izquierdo del arquero surcoreano. Con James en cancha, Colombia lució mucho mejor y más omensivo. Sin embargo, al minuto 58, Lee disparó de media distancia y nuevamente con complicidad de Arboleda, el balón quedó dentro del arco colombiano. Falcao, Muriel, Barrios y Chará ingresaron luego del tanto de Corea del Sur. Al minuto 93, Colombia marcó, pero el tanto fue invalidado por fuera de lugar. ¿Te gustó el partido de Colombia? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.